de la Gran Radio de Santa Fe. Bueno, nos vamos a ir a Paraná. Vamos a hacer un viajecito hacia una ciudad donde aire de Santa Fe ya entró, una provincia en realidad, como la de Entre Ríos, donde nos miran, nos siguen, y siempre están pendientes los enterrianos. Yo en este caso para saludar a un colega. Y amigo. Y amigo. Un tipo de... la verdad que lo estimo mucho. Vos también, bueno, lo conocés mucho más que yo, desde hace mucho más tiempo que yo. Tal cual. Y la verdad que tiene el agrado de presentar, no es la primera vez que lo va a hacer, pero algo que a qué periodista no le gustaría ser, pero cuántos de nosotros se animan o no nos animamos a escribir un libro. Pero aparte es lo que hiciste. ¿Cuántas veces te pasó por la cabeza de cuántas historias tranquilamente podrías contar? Y me gustaría, pero hay que tener. Yo, por ejemplo, a mí me gustaría en algún momento contar... No digas la historia de Villa Guillermina, te lo pido por el amor de Dios. Pero, por ejemplo, yo estuve esos 10 días entre la semifinal y la final, que fue histórico para Santa Fe, para Colón, y estuve en San Juan los 10 días. Ir contando el día a día... De cómo fue la vida de Colón en esa agonía que no terminaba nunca, de aquella final, entre la semifinal y la final. Y algún día lo voy a hacer. Pero está en línea Washington Barisco, periodista de la ciudad capital de Entre Ríos, ahí en Paraná, que va a presentar un librazo mañana. Así que lo vemos y lo saludamos ya a Washington. ¿Cómo andás, querido Washi? Un abrazo grande desde Aire de Santa Fe. Hola, Adri. ¿Cómo estás? Hola, Juanco. Qué lindo escucharte después de tanto tiempo. A Adri lo veo seguido aquí en Algrela, en la cancha de patronato, en la cobertura. Un gusto estar con ustedes y un gran saludo a toda la audiencia de Aire. Bueno, contanos un poco de lo que va a ser mañana. Gran presentación, gran. Se viene el Mundial. Pero vos tenés un protagonista, un tipo que está metido de lleno. Estuvo toda la vida en la selección, hoy está mucho más. Así que, el salto del ratón. Así es. Mañana saltaremos junto al ratón aquí en la ciudad de Paraná. La ciudad que lo vio nacer, que lo formó, la ciudad de Alacualama. Y que de vez en cuando viene a calmar sus ansiedades con la pesca o con el fútbol también. Sus dos pasiones que lo tienen hoy, ya después del retiro como futbolista. Pero que también son un oxígeno en el día a día de su profesión. Hoy integra el cuerpo técnico de la escaloneta, uno de los ayudantes de Scaloni en el cuerpo técnico de la selección. Así que estaremos presentando mañana un hermoso trabajo. Quedé muy conforme con lo que se logró. Con esta biografía autorizada de Roberto Fabián Ayala. Este hombre que está en el top de presencias con la selección argentina mayor de fútbol. Junto a Messi, Mascherano y Zanetti, ni más ni menos. Así que, bueno, un repaso a su vida. A su carrera como jugador. Y también este presente incluye la Copa América y la finalísima. El ciclo Scaloni, ¿no? En esta previa del Mundial. Hasta allí llega la historia. Washi, yo te quiero preguntar sobre todo por las personas. Y sobre todo por lo que es el ratón Ayala. Uno lo ve, piensa en un jugador de élite. Piensa en un jugador que vistió tantos años la camiseta de la selección. Que jugó en Europa. Las frustraciones que puede haber tenido. Pero te escucho a vos. Hablas del fútbol. Hablas de la pesca. ¿Quién es Roberto Fabián Ayala? Me parece que diste en la tecla en lo que mencionaste al principio, ¿no? Es una leyenda viviente del fútbol internacional. Un tipo que, respetado por sus pares. Por los rivales ocasionales que ha tenido en la cancha. Y que le da a la selección. Porque Scaloni habla en el libro de lo que le aporta Fabián al cuerpo técnico. Le da su prestigio. Le da su presencia. Su palabra justa, dice Scaloni. En cada momento determinado. Más allá de lo que desarrolla técnicamente. Él, junto a Samuel, se encarga de los aspectos defensivos. Junto al resto del cuerpo técnico. Y claramente con Scaloni en la cabeza. Pero es un tipo muy sencillo. De perfil bajo. Sumamente pudoroso. Que no le gusta mostrar lo suyo. Que no ostenta sus logros. Su gran palmarés. Y que, por sobre todas las cosas. Además de su vida personal. Ama profundamente a la selección argentina. Y él lo menciona cada vez que puede en el libro. Sobre el sentido de pertenencia. Que mamó de los Simeones. De los Batistuta. De Maradona y de Ruggeri. A quien también menciona. En este sentido. Y que habla de un legado. En esta generación. De los cuales ya algunos se fueron. Los Kun Agüero, por ejemplo. Pero que lo empodera en Messi. En lo que viene. Esto de tener que estar sí o sí en la selección. Porque es un orgullo y un privilegio. De pocos, dice él. Ahora, Washington. A mí me gustan los entretelones. La cocina del libro. Cómo se arma. Hay un prólogo. Después vamos a hablar también. Hay un prólogo muy interesante. Con un periodista. Para mí está en el... En el top. Sí, para mí. Para mí. Yo sí tengo que elegirlo. Y está en el top 3. Y no sé si no me quedo con el 1. No sé si no lo pongo como 1. Pero que es Miguel Simón. Que después me vas a contar de eso. Pero contame un poco de la cocina. Cómo surge. Cómo se da esto. Porque llegar al ratón allá. Era un tipo reconocidísimo a nivel mundial. Inalcanzable quizás. Para muchos. Pero cómo es esto de poder llegar ahí. Y que aparte es la biografía autorizada del ratón. Sí. Bueno. A ver. Yo estoy laburando más en televisión. Pero nací en la gráfica. Y siempre me gustó escribir. Pero no es lo mismo escribir un libro que escribir noticias. Y siempre me gustó entrevistar. Que es lo que hago mucho en mi laburo periodístico. Y entrevistar. Cuando vos contás una entrevista. Es contar una historia también. En este caso con un personaje central. Y bueno. Y siempre me fascinó el género biográfico. Y empecé este camino. Pensé que hay muy poca literatura deportiva en la ciudad. Y nuestra ciudad va generando a poco esa pertenencia. Que admiramos mucho de Santa Fe. En cuanto en este caso. Especialmente a lo deportivo. Y me parece que la construcción de identidad. También pasa por reconocer a las figuras. O a las personas que le han dado algo a nuestra tierra. En este caso al lado del deporte. Mi primera biografía fue la de Sebastián Bertoli. Por todo lo que logró con Patronato. Con una historia muy particular. Y en este elegí al ratón. Porque me parece que es el futbolista de la ciudad. Que más importante de la historia. Por todo lo que logró. Por las presencias y demás. 12 años en la selección. Y la capitán y demás. Y bueno. Y construir una historia. Tiene pasos. Cada uno le hará como le sale. O como lo plantea. Bueno. Yo en este caso. Primero elijo al protagonista. Se lo comunico. Le pregunto. Si está de acuerdo. Le metemos para adelante. Avanzamos sobre cómo lo vamos a hacer. Y bueno. Yo primero tengo información del protagonista. Y después me nutro de más información de la que por allí se me puede haber pasado. Que puede ocurrir. Hago una lista previa. De posibles entrevistados. Que estarán en la historia del protagonista. Y después cuando vas entrevistando. A quien. De quien estás escribiendo. Van surgiendo otros nombres. Se van descartando algunos. La lista también se va depurando. Por razones de espacio. Yo voy eligiendo. Cuáles son más importantes dentro de la vida. Personal y profesional. Del protagonista. Y bueno. Después es. Lo estresante y lo fascinante al mismo tiempo. De armar ese rompecabezas. Con todos los datos. Tienes en cuenta además que. Si hablas de un deportista. Tenés también la cuestión estadística. Y detalles de partidos. Fechas y demás. Que también al lector le apasionan. Entonces bueno. Con esa bolsa de información. Armas la historia. Yo lo llamé. Conseguí el número de Fabián. A ver. Somos bastante contemporáneos. Él es dos años más grande que yo. Contemporáneo. Futurísticamente aquí en la ciudad. En aquellas épocas también. Lo conocía. Después en mi parte periodística. Cuando él jugaba. También en un par de veces. Lo entrevisté. Nos conocíamos. Y bueno. Más allá de esa vergüenza. Que digo yo. Que él tiene. Hubo ese pudor de contar. Accedió. A esta propuesta. Y bueno. Ahí le metimos pata. Vos sabés que el título del libro. Creo que. No sé si había otro mejor título. No sé si estuviste decidiendo entre dos. Me imagino que este habrá sido el único. Porque en serio engloba. Todo. Creo que engloba todo. Es parte de cómo lo. No quiero spoilearte nada. Digo. Pero. Es parte de cómo lo descubren a él. Parte de cómo lo descubren. Cómo él llega a ser un gran defensor después. La altura. Algo que siempre lo destacó. Y me imagino también el salto de ratón. Debe estar. Es en todo sentido. En el momento en el cual él llega a Valencia. En el momento. Del gol a Alemania. En los cuartos del 2006. Porque su carrera fue un salto. No solamente parte de la cualidad que él tenía. A la hora de jugar la pelota. Sino que fue un salto en todo momento. Porque fue un jugador que siempre. Siempre fue por más. Es decir. Ferro. Ferro River. River Europa. Digamos. La carrera del ratón. Se basa en eso. Y me parece que está buenísimo el título. Washington. Bueno. Agradezco. Agradezco el cumplido. Tenía varios. Y los. Se los pregunté a él. Y bueno. Ambos elegimos este. Bueno. Contestarte. Sería repetir lo que dijiste. Prácticamente. Porque es un juego de palabras. Con esa condición atlética. Que él también trabajó para mejorar. Que es el salto. En cuanto a una de sus. Me parece. Cuatro virtudes fundamentales. Condición de líder de mando. Timing. Pegada. Y salto. ¿No? Y el salto es un juego de palabras. Con esto que mencionaba. ¿No? De ese sueño de ser jugador. De muy chiquito. En la ciudad de Paraná. Uf. A la grandeza. A ser capitán. A ver. En Valencia. Fabián es una leyenda. Lo aman. Cuando él tuiteó. Este. Explotó. Me mandó un mensaje. Que. Yo te decía que él usa hasta muy poco las redes sociales. Me explota el teléfono. Dice. Este. Y. 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 Es decir. Selección. No. Ni hablar. Porque jugó. Un poco en River. Un poco en Ferro. Y. 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 Tanto. Doce años en la selección. Este. Bueno. Y. 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 Bueno. Y. Miguel Simón de Prólogo. Contanos un poco. Washington. Porque ya estamos llegando. Al. Cierre del programa. Pero contanos mañana. Invitamos a todo. A la gente en general. La verdad que en serio. Es. Es un libro. Para. Para tenerlo. Para ver la historia. El ratón Ayala. Porque en serio. Es apasionante. No. No es solamente un jugador de fútbol. El que. Este. Marcó algunos goles de cabeza. O fue un gran defensor. Hay. Otras cosas también. Que son muy interesantes. Invitanos mañana. ¿Cómo va a ser Washington? Dale. Dale. Sí. Y aparte está bueno. Bueno. No es porque lo he escrito yo. Pero digo. La historia está buena. Porque no solo habla el ratón. Y meterse en un vestuario. De cómo es. Cómo son esos procesos. A nivel top. Cómo se pasa. De un amateurismo. A lo máximo. Su historia personal. En el libro. Hay entrevistas con Santiago Canizares. Está la palabra de Dielsa. Exclusiva para el libro. Entrevista con Escalón. Y entrevista con Pablo Aymar. Con Cupi Zanetti. Con Roberto Sensini. Para el futbolero. Me parece que le va a encantar. Mañana. Sí. Sí. Está muy bueno. Así que les va a gustar a ustedes también chicos. 20. 20.30. Mañana en el Hotel Marán Suite. Entrada libre y gratuita. Va a explotar mañana el Marán. Esas son las expectativas que tenemos. Viene Fabián. Viene el Fabi. Como le decimos nosotros en Paraná. Al ratón. Así que bueno. Vamos a charlar un poco ahí con la gente. Y vamos a. Bueno. Quien quiera adquirir el libro. Podrá tenerse la firma. Estaremos firmando ejemplares. Así que bueno. Mañana 20.30 en el Marán. Y después. Bueno. El libro estará en las librerías. Y agradecer. Como bien decías vos. Primero los sponsors que hicieron posible. Que yo pueda editarlo. Con Ana Editorial. Que es una editorial también de aquí de la ciudad. Y también el agradecimiento a Miguel Simón. Que también le da un prestigio. Habiendo hecho el prólogo. Con una gran jerarquía. Y con una sencillez notable. Así que recontento. Mañana los esperamos. Dale querido. Te mandamos un abrazo grande. Están todos invitados. Mañana lo vamos a. A volver a contar. Le vamos a. A volver a dar manija. Para que la gente vaya. Y si no. Que estén ahí. Esperando. Online se puede. Acá hay una oyente. Que pregunta. Chicos. ¿Se puede comprar de manera online. El libro? Todavía no. Va a estar. También después. En el libro digital. Y la venta. Ya abierta. Va a ser a partir del lunes. Después de lo que será. La venta. En la presentación oficial. Mañana. Sí. Acá. Otro oyente. Si va a estar acá en Santa Fe. El libro. Si va a estar disponible. Imagínense. Los podemos enviar. Sí. Sí. Aparte. Los podemos enviar. Entonces. Se acuerda del envío. Y listo. No pasa nada. Buenísimo. Perfecto. Se contacta conmigo. En sus redes sociales. Y lo hacemos. Y dejarnos las redes. Así la gente ya se contacta. Si querés Washington. Y lo tenés. La semana que viene. Dale. Soy Washi. En Instagram. Washi. W-A-S-H-I. Me pueden contactar allí. O si no en Twitter. Me buscan como Washi Barisco también. O en Facebook. También estoy como Washington Barisco. Me buscan en las redes. Y me escriben. Y hacemos el acuerdo ahí. Para enviarle el material. Hermano. Te mandamos un abrazo grande. Muy agradecido por el espacio chicos. Nos vemos pronto. Un abrazo grande. Un abrazo muy grande. Un gran libro. Recomendadísimo. El Salto del Ratón. La historia de...